La reconocida feria del libro de Guadalajara premió a Alfredo Brais Echenique, el escritor peruano, con su premio FIL 2012. Dueño de una potente presencia literaria, irónica y llena de humor, pero también de escándalos por su alcoholismo, por su rancio origen, ahora pasado de moda, por plagio de artículos, por su prolongada ausencia y sus críticas, ello no empaña la calidad de su obra hoy galardonada. Oigamos algunos de sus escritos periodísticos. Comencemos con Los viejos limeños. La Lima de hoy es mucho menos alegre y viva, mucho menos humana y habitable que la que dejé hace tres largas décadas. Tal vez los ojos habituados no perciban la magnitud de las transformaciones, pero los míos, que son los de un hombre que algún día se puso el mundo por montera y, como un personaje cualquiera de Cavafis, se liberó y se fue, no salen aún del doloroso asombro y la zozobra total del retorno. Los veinte años de su tango son muchos, muchísimos años, créame, señor Gardel, que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y si yo encima les añado tres lustros más, en los que Lima ha perdido casi todo su lustre, usted seguro que abre sus ojos de recién resucitado en Medellín e inmediatamente clama por un avión para estrellarse de nuevo con su repertorio y todo, más las rubias de Nueva York, Peggy, Betty, Nelly y Julie. La gente le explica a uno que ahora Lima es chicha y se sigue de largo. Chicha es el señor presidente, el tráfico, la música, el gusto, el clima, la televisión peruana, el patrioterismo, el equipo peruano de fútbol. Jugaron como peruanos y perdieron. Me explicó un experto después de una de las tantas derrotas consecutivas de una selección en la que, increíble, juegan futbolistas que uno vio hace años en España, en equipos de segunda y de tercera. Mientras un embajador sugería que se prohibieran las retransmisiones de partidos de fútbol extranjero para evitar comparaciones de goleada con eso que aquí aún llamamos fútbol o que se le cambiara de nombre al fútbol jugado por peruanos en el Perú. Y mientras un exdirigente deportivo me decía que él había abdicado del fútbol nacional. Chicha es el medio ambiente. Chicha es el alma. Chicha es la idiosincrasia. Chicha es la corrupción y chicha es la degradación moral. Y, por supuesto, que son chicha los sociólogos que inventaron la palabra chicha. Se trata, pues, de un circuito vicioso chicha y por ahí patea latas el hombre que regresó. No tiene los reflejos chicha, los mecanismos de defensa chicha, tampoco los mecanismos de ataque y ofensa y agresión chicha. Mucho menos tiene los recursos deshumanizados de ver sin ver y de sufrir vacío de dolor o de volverse loco sin el sufrimiento de la demencia. Ni mucho menos tiene la capacidad chicha de no ser asesinado por los decibeles salvajes del volumen chicha y los ruidos molestos que en Lima son todos y chicha. Para ello habría que saber montar a pelo el potro salvaje de la vulgaridad y la violencia. De la fealdad instalada en el barrio más feo y el más caro ya no existe el barrio más bonito. Del hambre y la miseria, del desempleo y el desamparo, del infame pacto de hablar eternamente a media voz, algo que puede llegar a ser preferible en vista de lo mal que habla la gente, sobre todo en la televisión chicha, que es casi toda. De los semáforos en que se exhiben todas las cortes de los milagros que en el mundo han sido y nos espera agazapado apenas el quinto asalto personalizado en lo que va del año. Hay asaltos y raptos al paso, al gusto, portátiles, con o sin dolor, tristes, teóricos y prácticos, anchos y ajenos. Todos son chicha. Chicha es la voz. La cátedra de ética y la cátedra de estética decidieron fusionarse por lo bajo hasta desaparecer, por falta de supuestos y de presupuestos, por falta de todo. Tal vez entonces nació lo chicha. Pero, bueno, mejor no me meto porque no soy experto. Soy tan solo una voz que clama en un desierto chicha. Darle vueltas a un círculo hasta que se convierte en vicioso. Antes no era así y yo recuerdo mi visita a Lima en 1989. Íbamos en una camioneta Land Rover de la ONG Desco. El socio Raúl Guerrero, el poeta hermano Valo Sánchez León y mi ex, Pilar de Vega, en su primera visita al Perú. Habíamos paseado barriadas desde el Agustino hasta los barracones del Callao. Sí, habíamos paseado barriadas ovillas, mísera o conventillos y no pueblos jóvenes, el pacto fame de hablar en voz alta y llamar a las cosas por su verdadero nombre. Y ahora íbamos por los tuburizantes barrios altos. Cuando nos detuvimos a mostrarle a la viajera española cómo en el Perú de fines de la hecatombe Alan García, la gente trocaba una casa contra Dolph Volkswagen usados e incluso abusados, anunciando una realidad en la que todo limeño también es taxista o, mejor dicho, todo taxista también conoció un tiempo mejor y una lima que se fue. Tabaco y mujer. Según un estudio publicado por la revista Addiction, las grandes empresas tabaqueras son responsables en buena parte de que el hábito de fumar se haya incrementado entre las mujeres. Cajetillas con modalidades como light, slim, sbelto o ligero pretenden asociar el consumo a atributos como libertad, esbeltez, glamour y lo cierto es que actualmente las mujeres fuman tanto o más que los hombres. ¿Cuál ha sido el camino que ha conducido hasta ese punto desde la introducción del tabaco en Occidente? Primero fueron los hombres y además ricos. Cuando los conquistadores españoles descubrieron que los indios americanos consumían esta hierba y no sólo en forma de canutillos encendidos, cuyo humo aspiraban y exhalaban, sino comiéndola y también convirtiéndola en bebida, pronto exportaron el producto a la metrópoli. Aunque fue sólo en la vertiente de fumar, rápidamente se convirtió en un gran negocio, de tal manera que el Reino de España adjudicó a Hacienda en 1623 el monopolio del tabaco. Y así ha seguido hasta hace poco. Las grandes plantaciones estaban en Cuba y Santo Domingo y pronto el hábito se extendió a las clases populares a tenor del aumento de las importaciones y el descenso de precio. Hay que advertir de que no en todos los países se dio al tabaco la misma acogida. En muchos lugares fue tachado de droga detestable por el humo que provocaba, así como por el mal olor que despedía. Durante el siglo XVII tanto la venta como el consumo estaban castigados en Europa Central, Rusia, Turquía y China, naciones que curiosamente no participaban en el ejercicio de la exportación-importación. Nada impidió, no obstante, que el tabaco acabara por instaurarse en las costumbres sociales tanto occidentales como orientales reservado de entrada al género masculino. El gesto de fumar equivalía para los hombres a un signo de virilidad, mientras que las pocas mujeres que se atrevían a fumar eran unas transgresoras que según las miradas resultaban interesantes, desvergonzadas o machonas. Lo que nadie sabía todavía es que los fumadores estaban jugando con una droga adictiva y muy peligrosa para la salud. Se fumaba en casa, en la oficina, en el cine y en el teatro, en los transportes públicos e incluso en los hospitales, y no sólo en los corredores sino en las propias habitaciones, y fumaban médicos y enfermos. Lo sorprendente, tanto como inquietante, es que el descubrimiento de los efectos nocivos del tabaco no haya contribuido al descenso tajante de su consumo. La explicación debe hallarse justamente en esos atributos, los de causar dependencia física y psíquica, y a la vez desarrollar una tolerancia que incita a fumar cada vez más para sentirse igual de estimulado. Si a eso agregamos la publicidad, incluso la engañosa para las mujeres, citada más arriba, nada tiene de extraño que chicos y chicas se enganchen hoy a edades progresivamente tempranas. En cuanto a las mujeres adultas, diversos factores explican su masiva adicción al consumo del tabaco. Emancipadas, integradas en el mundo laboral masculino, el tabaco se ha convertido, tal como siglos atrás sucedió con ellos, en un símbolo. Por desgracia, el gesto de fumar ya forma parte de la feminidad. La enfermedad de la nostalgia Al menos por su etimología, la nostalgia es el dolor de no encontrar el camino de regreso. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige ese regreso? Casi siempre a un lugar y a un tiempo idealizados, a un mundo que en sí lleva el brillo de la plenitud, a salvo de toda usura y deterioro, es decir, al deseado paraíso. Esta es desde luego la gran nostalgia, la que difícilmente puede llegar a satisfacerse. Todos conocemos en cambio las manifestaciones menores, la añoranza de una tierra, de una persona, de la infancia, que a veces y por un instante nos dejan el aliento en suspenso, pero no detienen el curso de nuestras vidas. Sin embargo, la otra nostalgia existe, insaciable y exigente, como una pasión de lo huido y lo lejano, que atrapa al individuo en una especie de hechizo sin porvenir. La expresión inglesa, besado por las hadas, describe a la perfección ese aire de incurable enfermedad de la distancia, que otorga a quien la sufre una aura de romántica grandeza. Quizá por eso mismo le ha prestado la literatura mayor atención a este padecimiento que la propia medicina, y nos ha dejado páginas minuciosas acerca del avance imperceptible de un morbo que acaba con la muerte emocional del paciente. No en vano debemos recordar aquí que la palabra morbo significa lo que hace morir. Entre las grandes novelas de nuestro tiempo, El gran Gatsby, 1925 de Francis Scott Fitzgerald, y El gran Mellness, 1913 de Alain Fournier, son verdaderas y magistrales exploraciones de los límites de la nostalgia. Hay entre las dos novelas, desde su título mismo, un paralelismo llamativo, pero lo interesante ahora serán más bien las diferencias. En El gran Mellness se cuentan los sucesos cotidianos como si fueran excepcionales, lo que proporciona a la narración un tono mágico constante. Alain Fournier publicó su novela a los 27 años de edad, uno antes de morir combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Es cierto que el autor mantuvo un breve encuentro en 1905 con una bellísima joven a orillas del Sena, pero inmediatamente después perdió su rastro, y la buscó durante ocho años, pero cuando al fin la encontró en 1913 estaba ya casada. Sin embargo, durante los años que duró su búsqueda, fue depositando sus recuerdos y esperanzas en la construcción del personaje femenino de su novela, que sólo unos meses después aparecería publicada. Agustín Mellness es un adolescente misterioso que llega como alumno a la escuela de Santa Ágata, un domingo de noviembre de 1890 y en ese internado entabla amistad con François Sorel, hijo del director y narrador de la historia, en quien despierta una fiel admiración. Los días escolares van transcurriendo normalmente, aunque llenos de ansias de aventuras, hasta que una escapada de Mellness, por un sendero desconocido y su súbita entrada en un caserón en el que se celebra una ceremonia nupcial, lo envuelve en un ámbito de ensalmo que lo deja titubeante y deslumbrado, sobre todo por el encuentro fugaz que tiene con una muchacha. Mi nombre, soy la señorita Yvonne de Galé y echó a correr. Mellness quedará impresionado por la breve visión de la belleza y sentirá en lo más hondo el filo de la ausencia. Como el propio autor, antes en París, el personaje emprenderá una búsqueda infatigable por toda la comarca hasta dar con ella. Pero al recuperarla, Mellness no siente el éxtasis del efímero y misterioso primer encuentro. Su amigo Sorel, testigo asombrado de la escena, lo describe así. ¿De dónde venía, pues, ese vacío, ese alejamiento, esa incapacidad de ser feliz que había en él en ese momento? De la enfermedad de la nostalgia es sin duda la respuesta. Como en el caso de Daisy para el gran Gatsby, Yvonne es un estímulo para Mellness que lo lanza inagotable a un anhelo mayor probablemente inagotable. También Gatsby se queda a las puertas de recuperar a Daisy, mientras que Mellness no sólo alcanza el amor de Yvonne, sino que llega a casarse con la muchacha. Sin embargo, nada de ello, y esto es fundamental, logra cerrar su enorme herida de nostalgia. Gatsby es un hombre joven, pero ya en el pináculo de su carrera, mientras que Mellness es todavía un adolescente. ¿Puede caber una añoranza tan exaltada en una vida tan corta? ¿Añoranza de qué? Este sería el misterio que ha registrado Milán Kundera en su novela sobre el exilio, La ignorancia. Escribe en ella. Hay que comprender la paradoja matemática de la nostalgia. Esta se manifiesta con más fuerza en la primera juventud cuando el volumen de la vida es todavía insignificante. El adolescente, qué duda cabe, percibe una llamada en su intimidad sin saber de dónde procede. A esta llamada, dirigida hacia un horizonte de añoranza inconcreta, suele llamársela en términos médicos nostalgia sin objeto. El niño es incapaz de sentirla, pero en cambio, es indispensable en la adolescencia para poder configurar un mundo interno a partir de la pubertad. Esta nostalgia constituye, sin duda, una indagación del sentido de las cosas y valores, y por eso cumple una función determinada en el desarrollo de la personalidad. Y como todos los sentimientos y emociones ligados a una etapa evolutiva dada, tiene un carácter transitorio que desaparece cuando la persona accede a una visión propia de la vida y de sí misma. Sin embargo, por una desconocida causa, existen seres humanos que no llegan a encontrar nunca un mundo consentido, y no establecen por tanto ningún vínculo con el lugar y el momento presentes, quedando su desarrollo detenido en una nostalgia nebulosa. Dan la impresión de que tratan de volver a un tiempo idealizado con todas sus infinitas posibilidades sin desgastar. Hemos visto ya el caso del gran Moulness y mencionado también ese otro gran clásico de la nostalgia, que es el gran Gatsby, donde se analizan los límites de esta enfermedad en un personaje entregado de lleno a la terrible esperanza de recobrar el pasado en todo su esplendor. Nick Carraway, el narrador de la novela, presenta a Gatsby como una persona dotada de una exquisita sensibilidad para captar las promesas de la vida. Promesas elusivas para casi todos nosotros, los que no podemos perder de vista la realidad. Pero Jay Gatsby sí puede hacerlo, empujado por la colosal vitalidad de su ilusión. Una noche de otoño durante un paseo con Daisy experimenta un abrumador sentimiento de amor y gloria. A partir de entonces, el paso de su vida queda prendido de ese instante único, sobre todo porque poco después la separación sobreviene debido a que la clase social de ella se interpone entre ambos. Cinco años más tarde, un Gatsby considerablemente rico regresa para recuperar su amor, pero las cosas han cambiado irremediablemente. Daisy está casada con Tom Buchanan, alguien que pertenece a su propio mundo y representa la brutalidad del sistema clasista americano. Como señala el narrador, Tom y Daisy eran descuidados e indiferentes. Aplastaban cosas y seres humanos y luego se refugiaban en su dinero, dejando a los demás que arreglaran los destrozos que ellos habían hecho. Gatsby, nuevo rico, nunca podrá penetrar el mundo de la suficiencia de la clase social elevada y permanecerá allí en el umbral con la esperanza intacta, vigilando la nada. El acierto más desesperado y perspicaz de la novela es que la nostalgia de Gatsby no se satisface con el reencuentro con Daisy. Incluso llega esta a decepcionarlo un poco. No comprende. Antes solía comprender. Pasábamos sentados horas enteras. Y es que el personaje se encuentra ya asombrado por la gran nostalgia. Daisy no llegó a ser el vértice de sus sueños. Había ido más allá de ella, más allá de todo. Se había entregado con creadora pasión, acrecentándolo todo. La amada aparece en realidad como un estímulo para acceder a algo mucho más profundo y absoluto. Quizá por eso Platón pensaba que el eros era una de las tendencias dirigidas al reino de las ideas. Jay Gatsby cree en la posibilidad de regresar a un punto culminante de partida. Nick, conmovido por el fracaso de su amigo, dice de él. Había recorrido un largo camino para llegar y su sueño debió parecerle tan próximo que no le sería imposible lograrlo. No sabía que estaba ya detrás de él, en alguna parte de aquella vasta oscuridad. Gatsby, incontenible, iluso activo, padecía sin duda la terrible enfermedad de la nostalgia. No era capaz de percibir que el pasado nos esquiva en las promesas del futuro, aunque como Jane Gatsby poseamos un don extraordinario para saber esperar. También de Alfredo Braise Chenique, nuestro invitado de hoy en Literatura para Oír, El Arte de Escabullirse. Corain Meyer, Ginebra 1963, empleada a tiempo parcial de la Compañía Eléctrica de Francia, autora del libro de no ficción que está alcanzando récords de venta en todo el mundo, ha sido calificada por The New York Times como la nueva heroína de contracultura. No es una definición desacertada. En unos tiempos en los que priva el desconcierto ideológico, en que reina el escepticismo y en que planean las dudas sobre el futuro, el concepto de contracultura puede muy bien asociarse a lo que predica Corain Meyer. Nada que ver, puntualicemos, con los gestos y creaciones contraculturales nacidos a la sombra del espíritu libertario de mayo del 68. La revolución que defiende Corain Meyer es, digámoslo así, mucho más prosaica y está exenta de cualquier atisbo de inspiración creativa. Para utilizar la expresión popular, se diría que la doctrina que emana de su librito Buenos Días, Pereza, es la de la evasión o el de escabullirse, o del ejercicio sin escrúpulo alguno del pecado de la pereza. Con desparpajo o rayano en el cinismo, Buenos Días, Pereza propugna la ley del mínimo esfuerzo en el trabajo cotidiano y da consejos, sin duda bastante inteligentes, para mantener sin desmayo esta actitud. ¿Cuáles son las razones que han movido a esta psicoanalista y economista de 40 años a construir un vademecum de la pereza? El fracaso de la empresa como ente aglutinador de ilusiones y esfuerzos comunes sería el móvil más aparente. Pero a lo largo de las páginas de este provocador y divertido ensayo, Meyer expone múltiples razones que justificarían este desapego del trabajador, desde los más actuales, como la famosa globalización, a los que forman las siempre complejas relaciones del capital con el trabajo. Hay que resaltar a propósito que la autora no parece especialmente fascinada por ninguna revolución, histórica o no. Aludiendo a la famosa máxima de Pierre de Coubertin, según la cual es importante participar, la autora escribe, Tal vez, quien sabe, sería suficiente para derribar todo el sistema. Los comunistas estuvieron 70 años mano sobre mano y al final un día, el muro de Berlín terminó por caer. Mientras tanto, no nos hagamos ilusiones. Es mejor no esperar nada de una revolución porque la humanidad ha repetido siempre los mismos errores. La burocracia, la mediocracia extrema de los jefes y, en los períodos agitados, cuando la gente se pone realmente nerviosa, el patíbulo. Dotada, pues, de un sólido patrimonio de escepticismo, Meyer dedica buena parte de su singular ensayo a dar consejos «prácticos», entre comillas, a los trabajadores para que puedan desenvolverse dentro de su empresa sin mover un dedo. Algunos de los ejemplos de la práctica empresarial y, en algunos casos, de determinadas empresas que la autora presenta para abonar su «revolucionaria» tesis son ciertamente interesantes y confirman en cada línea la ácida actitud crítica que Meyer mantiene contra la figura del Ejecutivo, víctima principal de sus ataques. El resultado es un producto, sin duda, ameno e inteligente, escrito con mucha ironía e impregnado de un cinismo poco habitual. Y finalizamos nuestro programa de hoy dedicado al escritor peruano Alfredo Brais Echenique con Estrellas Médicas. Hay guías de todo tipo, rutas culturales, itinerarios monumentales, recorridos comerciales, cualquier contexto susceptible de ser explotado turísticamente es agrupado, ordenado y analizado en forma de guía. En general, este género informativo incluye ciertas valoraciones orientativas. En las guías de ciudades, por ejemplo, es habitual que al referirse a los restaurantes o a los hoteles se incluyan estrellas para situar al usuario. El criterio para ver quién merece más estrellas tiene que ver con la comodidad y la calidad del establecimiento y también me temo con el precio. A un turista que no disponga de un presupuesto muy bollante, se le recomienda no fijarse en hoteles de cinco estrellas ni en restaurantes con montones de tenedores. Luego, si se tiene la suerte de disponer de más medios, se descubre que las dichosas estrellas no siempre tienen que ver con la realidad. Es un privilegio que no todo el mundo puede permitirse, pero que ayuda a descubrir hasta qué punto determinados locales viven de viejos prestigios. Algunas guías tienen más prestigio que otras, pero los viajeros más constantes acaban estableciendo su propia jerarquía de prioridades. Esos suelen ser los mejores consejos, los que te dan los usuarios que no se dejan llevar por la pomposidad de un hombre o por su aureola mítica. Un pequeño hotel en una calle silenciosa de París, un restaurante en Roma que no figura en ningún listado, o una cervecería de Dublín pueden alegrarte el viaje. Y, casi en secreto, se va estableciendo un circuito de informaciones paralelas que a veces no consigue salir nunca a la superficie. Una de las guías de restaurantes más prestigiosas es la francesa Michelin. El criterio a la hora de otorgar estrellas es, como todos, opinable y ha generado alguno que otro escándalo y polémica. El más reciente, cuando un prestigioso chef francés se suicidó cuando le fue retirada una estrella a su restaurante. Dilucidar, si fue una reacción, causa-efecto, resulta difícil, pero los allegados al fallecido opinan que bien pudo ser la gota que colmó el vaso de la desesperación. Recientemente, la revista Fígaro consiguió entrevistar a uno de los inspectores de la guía Michelin, llamado Pascal Remy. No se le fotografiaba para evitar que se le conociera, pero Remy ha prometido escribir un libro sobre sus experiencias como inspector de restaurantes. Ahora ya no trabaja para la guía, con cuyos criterios discrepa. En un momento de la entrevista, Remy cuenta hasta qué punto las cartas de los usuarios pueden llegar a influir. Por lo visto, la guía no puede cubrir todo el territorio ni controlar los niveles de calidad de los 10.000 establecimientos inscritos. Así pues, desatiende a los que no generan quejas y se concentra en los más polémicos. ¿Qué ocurre? Pues que si quieres desprestigiar a la competencia, puedes dedicarte a enviar cartas hasta que los responsables de la guía mandan un inspector para ver, nunca mejor dicho, lo que se cuece. ¿Esta obsesión por establecer criterios de calidad y control debería extenderse al ámbito sanitario? ¿Los hospitales, las clínicas, los centros de atención primaria deberían competir entre sí a ver quién ofrece la mejor atención, el personal más preparado y los niveles más fiables de eficacia y responsabilidad? Por desgracia, la salud es un ámbito en el que se trabaja con urgencia, al borde del colapso, intentando asumir responsabilidades que dependen no tanto de las propias capacidades de gestión, sino de presupuestos previamente establecidos. Y también, por desgracia, no existen tantas clínicas ni hospitales como quisiéramos. Y sin embargo, a veces ocurre con los restaurantes y los hoteles. De repente te enteras de que determinada clínica, con mucho nombre y un prestigio ganado a pulso, no es más eficaz que un hospital que no suele figurar entre los más modernos. También aquí es importante, el boca a oreja, valorar más la experiencia propia y ajena que el servicio de promoción. La salud no es algo que uno pueda dejar en manos de una guía. Puedes comer en un lugar pretencioso, soportar a un cocinero pedante, enfrentarte a un plato más abstracto que figurativo y resistir el impacto de una cuenta insultante. Solo tienes que tragar saliva y prometer no volver más. Con la salud, en cambio, te la juegas y en ocasiones no tienes una segunda oportunidad. Hoy en Literatura para Oír, Alfredo Brais Echenique, escritor peruano, una selección de sus escritos periodísticos. La salud no es algo que uno pueda dejar en manos de una guía. Literatura para Oír, textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador, Jorge Echavarría. Lector, Carlos Ignacio Cardona. Lector, Jorge Echavarría. Lector, Gracias por ver el video.